Rangu, ¿serio? Me da miedo, es que este era Era un vídeo que se llamaba ¿Es ciencia el diseño inteligente? Y entonces empezaba el vídeo así y decía ¡No! Y era como que terminaba, pero era broma Y entonces explicaba más Entonces empezaba así con ¡Todo serio! ¡Oh no, el chat se está inundando! ¡No! Rangu forma Lola, claro, porque le dio el solecito Aunque no vivía esa etapa Sí que vi luego todo lo que había en Meida Postarda Siento una nostalgia que no existe Fue una época esa, fue una época Era un canal que tenía yo Hubo una época en la que se puso muy de moda En Youtube el creacionismo Y estaba llegando a España Y estaba bastante arraigado en Latinoamérica Ya el movimiento El movimiento creacionista era uno Que decía, y diseño inteligente Pero que era la misma cosa Que decía que la Tierra tiene 6.000 años Y que la evolución era una mentira Y que había que enseñar la Biblia Como si fuera verdad Y ponía un montón de justificaciones Fantástico-aventurescas de ciencia ficción No, es que antes había un globo Esta era una, se llama De Kevin, no De Hobbins Theory, ¿vale? La teoría de Hobbins Se llama esto La teoría de joder Que había una esfera de hielo Alrededor de la Tierra Y eso causaba que hubiese Muchísima más presión Por algún motivo Y que como había presión Todo crecía más grande Y entonces los camaleones Eran gigantes Y eran lo que ahora conocemos Como Triceratops Y mierda por el estilo Y entonces Varios canales de YouTube Que veían que eso no estaba bien Se pusieron a desmontar Esas mentiras Ahí estaba la serie esta De refutando a creacionistas Una de las cosas mejores Que he hecho yo en mi vida Es muy torpe, ¿no? La edición Y la actuación Y todo Porque, a ver Tenía 20 añitos La típica edad de ser nazi Y no tenía ni puta idea De lo que estaba haciendo Era lo que salga Pero le tengo mucho cariño Le tengo mucho cariño Que era un tipo Que se presentaba como científico Porque era químico Pero ni siquiera trabajaba de químico Pero en plan Como soy químico Te voy a explicar el mundo, ¿no? Y regurgitaba Las teorías de Kent Hobbing Que eran todas horribles Entonces era ir pillando Y desmontando cada una La verdad es que fue Fue una época esa Fue una época No fastidies Que la gente en serio Sí, sí No, y a día de hoy Se siguen creyendo ¿Sabéis qué pasó? Que Llegó el momento culme ¿Vale? Porque esto venía de Estados Unidos Esto empezó en Estados Unidos Llegó a Latinoamérica Y de Latinoamérica Se quería venir a España A España no llegó a entrar bien Porque se cortó en seco Y ya no llegó más Pero lo que pasó fue Que los principales promotores De esta basura En Estados Unidos Consiguieron finalmente Llevar el caso A un tribunal importante Rocino, ¿qué tal? Sí, sí, sí Me enteré Me enteré Pues consiguieron llevarlo finalmente A un tribunal importante Entonces su propuesta básicamente era Que como tanto el diseño inteligente Que era como llamaban al creacionismo Queriendo meterlo en aulas Porque años atrás habían intentado Meter el creacionismo en aulas Como se determinó que era religión No podía estar en aulas Públicas Evidentemente En colegios privados Se estaba enseñando Y se sigue enseñando Y se siguiera enseñando Esa mierda Y entonces quisieron llamarlo Diseño inteligente Y que fuese como una teoría Como la teoría de la evolución La teoría del diseño inteligente Y querían que se enseñasen Las dos La idea era esa Y luego quitar la evolución Y que ya quedase solo la suya Tenían muchos amiguitos políticos De hecho el juez al cargo Era del grupito de Bush ¿Vale? De George Bush Que no era alguien que necesariamente Cree en el diseño inteligente Ya sabéis como son esos políticos Azuzan a los que los apoyan Aunque ellos no crean en ello Como hizo Donald Trump En otras cosas Y todo el mundo pensaba Que estaba vendido O sea que desde el principio ya Que era una certeza ¿Vale? Que era Vamos por ir Pero esto ya está aceptado Pero no Resulta que ese juez tenía Tenía integridad Para sorpresa de muchos Yo incluido Resulta que ese juez tenía integridad Entonces cuando fueron allí Los científicos Explicaron la ciencia Y los defensores del diseño inteligente No tenían ni puta idea De nada de lo que estaban hablando Porque ellos ni siquiera Se lo habían preparado realmente Porque pensaban que estaba ganado Entonces claro Decían cosas como Es que la evolución Ellos no defendían su postura Ellos atacaban la contraria Toda su tesis consiste en Si la evolución no es cierta Nosotros tenemos razón Entonces llegaban allí Y en plan Pero es que no hay un modo evolutivo Mediante el cual puedas llegar Al sistema inmune Entonces llegaba un científico Y decía Hay No sé si eran 47 libros Explicando específicamente Este tema Y ahí se demuestra Que sí es posible No, no es posible Y le pregunta el abogado ¿Ha leído usted esos libros? No Entonces ¿Cómo sabe Si es posible o no? La explicación Si no sabe ni cuál es Vale O sea Hablamos de este tipo de casos Hablamos del tema de El diseño inteligente Es creacionismo con otro nombre No es verdad Este es el libro Que proponen Como libro de temario Para los institutos ¿Vale? Pues ya sabéis Los institutos Te mandan llevar Cierto libro concreto Tú no puedes llevar Un libro de biología Cualquiera que te dé la gana Tienes que llevar El que te mandan Y entonces El que proponían ellos Era uno que se llamaba Of the pandas and the people O algo así En plan de Sobre pandas y personas Y ese libro Que hablaba del diseño inteligente Se había propuesto antes Hablando del creacionismo O sea Que cuando proponían Creacionismo Que dijeron Esto es religión No se puede Era el mismo libro Que ahora diciendo Diseño inteligente Y no se puede Y lo mejor Lo puto mejor Es que había Un fósil transicional Dentro del libro Para quien no esté Familiarizado Con todo el tema De la discusión Estos del diseño inteligente Siempre decían No hay ninguna especie De una cosa Convirtiéndose en otra cosa Muéstrame un fósil Transicional ¿Vale? Porque ellos No te pedían algo En plan arqueopterix Que es como un dinosaurio Con plomas Que tenía Dinodance Dinodance Ellos te pedían algo En plan una sirena ¿Vale? En plan un caballo Pero que la cola es pez Te pedían algo de ese estilo Entonces no existía Lo transicional Y es muy gracioso Porque en su libro Había una parte Que ponía Que ponía Creé Intelligent Design Design O algo así Entonces era en plan Ponía Creacionists Creacionistas Y alguien Seleccionó Y escribió Diseño inteligente Y se le quedó En el medio Se le quedó En el puto medio Crea Design Intelligent Design Design Y es en plan ¿Cómo de tonto Puede ser? ¿Cómo de tonto Se puede ser Que presentaste Tu libro En el juicio? Y tenías La prueba No te leíste Tu propio libro Cabrón No te leíste Tu propio libro Demostraste Cien por cien Demostraste Cien por cien Que estabas Mintiendo Como un puto Así con todo Entonces Al final Vieron que Todas las Posturas Que tenía El diseño inteligente Eran Esto no puede Ser evolución Y había alguien De la evolución Que decía Si puede Vaya por dios Y que encima Era religión Y al final El juez dijo No El diseño inteligente Es creacionismo Es religión No se puede enseñar En clase de ciencia De una escuela Pública Pum 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 Se fue toda la mierda De hecho le jodieron La carrera a ese juez Pero el tío Coño Ahí la verdad Es que se portó Y al ocurrir esto La verdad es que Perdió todo el fuelle Se quedaron muy atrás Estaba el tema De que en youtube Había un montón De gente Que sabía mucho más Que ellos Que no paraba De rebatir Todas las tonterías Que decían En juicios Ya se había demostrado Una vez más Que no funcionaba Y básicamente Toda la gente Que podía creer en ello Ya se lo había tragado No había forma De escalarlo No era tampoco La teoría de la conspiración Más divertida Que había en ese momento Y la verdad es que Perdió fuelle No desapareció Sigue existiendo Pero no se compara Para nada Para nada Para nada Para nada Hubo una época En la que salían Por la tele Las charlas Estas del diseño Inteligente Y el creacionismo Y tal Hoy en día ya no Y ya cada vez menos Gente cree en esas tonterías ¿Hay respiración de insectos? Si lo que respiras Son insectos Eso no puede ser sano Y además los insectos Respiran por tráqueas Es no respirar Es dejar como Los conductos abiertos Pero no mover el diafragma Que es esa mierda De respiración De insectos En fin Respiración del amor Respiración del sonido Es que hacen unas cosas Muy raras Tío Hacen unas cosas Muy raras Que yo os juro Que no las entiendo Es lo que Inales Rangu Por ejemplo Yo tengo respiración De coca Ay de verdad De verdad Ay dios Respiración De la contaminación Ambiental Se muere Acabo de llegar Porque estoy hablando De respirar Cosas random Porque así nos podemos Imaginar que tenemos Poderes ¿Cómo que estás morido? Yo te veo vivo A menos que estés Morido por dentro No sabía que te había Vuelto emo Corazón negro Hice la respiración De vida Pero en cuanto pare De respirar Me moriré Como probablemente Os ocurra a vosotros También No sabía que te ¡Gracias!